¡PARAR! Inconfundiblemente Es la auténtica Carillosita de la Mercel Desde la tierra linda de Cacirchur, Campa, Huancabelica Aquí está Con su estilo Diferente a las demás Esa cuentecita, otra cuentecita Costa la vida, vive la vida, toda la vida Para todos mis hermanos anunciaderos Hay que querer y amar a lo nuestro ¡Así, así! ¡Oh, no! Con el sancito corazón Dime cómo te olvido Con el sancito corazón Dime cómo te olvido Este amor imposible Dime cómo te olvido Este amor imposible Dime cómo se olvida ¡Ay, mi lindo Santiago! ¡Qué me habrás hecho, papacito! ¡Vamos, Maribel! ¡Hay amores que nunca se olvidan! ¡Cira, papés! ¡Porque han dejado huellas en el corazón! ¡En el fondo de mi pecho! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Se empieza! ¡En el fondo de mi pecho! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Se empieza! Dime como cicatrizó las heridas que me hicieron Dime como cicatrizó las heridas que me hicieron Amamos a España, Antonio Moreno Pirca Baila con Mariela Vega Y la vamos a nuestra tierra linda, Razzir Bailando, gozando y tomando nuestra chichita de molle Un piachalco y así, así Muchachito luna dejo, tengo miedo de amarte Muchachito luna dejo, tengo miedo de amarte Tengo miedo que engañes a mi corazón querido Tengo miedo que lastimes a mi corazón sufrido ¡Salud! ¡Gremente a Quispe! Baila con tu esposa, Azucena Toro Esa huentecita, esa movidita, unita más Con Maribel Pirca, así los carameamos ¡Sí o no! Muchachito guantinito, dime como yo lo olvido Muchachito guantinito, dime como yo lo olvido Dentro de mi corazón, te clavaste como espirna Dentro de mi corazón, te quedaste como espirna Es el sentimiento, cariño y amor De nuestra cariñosita de la merced ¡Vamos a ti, Mendoza! Así se toca el alma dentro Tú que dices, Alberto Mavila Que llora ese violín como llora en sus ojos Pasan días y semanas que yo no puedo olvidarte Nada más allá me sentí años, mucho menos ya lo olvido Dime como se lo olvida, la un amor tan agradero Dime como se lo olvida, la un amor imposible Ay, santiaguera de mis amores ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? Mientras yo voy recordándote Al escuchar estas lindas canciones ¡Siempre los santiagueros puro corazón! Cuyachi, 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 cuyachi ¡Ar, tal, duro! El, Asir, Churcán Paboncabelica Aquí está su hija La más querida y aclamada Por los verdaderos santiagueros Maribel Pirca Simplemente Cariñosita de la merced Puro sentimiento Puro corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maribel! ¡Muyo, mayorispa! ¡Muyo, mayorispa! ¡Vamos! ¡Pareja Aguilar Riendo y es su esposa Isabel Valencia! A ver, a ver Los solteros como el amoroso Por este lado Y las solteritas como a Maribel Por otro lado ¡Hay que hacer la ronda! ¡Hay que hacer la ronda! ¡O no! Lagunita, piruagotcha, dicen que tienes encanto Lagunita, piruagotcha, dicen que tienes encanto Résame pues tu encanto, a ver si encuentro cariño Résame pues tu encanto, a ver si encuentro cariño ¿Dónde están las santiagueras de Acobamba? Marcas, Lircai, Juan Agra, Juan Amala Para mi tierra linda, para tu pasta y a caja Para mis hermanos de Surcubamba Allá vamos, allá vamos Lagunita, piruagotcha, que están hablando de Chucamba Lagunita, piruagotcha, que están hablando de Chucamba Aún que pasen muchos años, siempre tendrás tu pica Alguien que venga a fin del mundo, siempre tendrás tu historia Por siempre, para siempre Maribel Pirca En los corazones santiagueros Ahora sí, ahora sí Vamos santiagueros puro corazón Escuchen alinst watching Ay, Ferriz, Totoro, na.. Dicen que tienes este encanto Ay, Ferriz, Totoro, na.. Dicen que tienes historia Réntame pues tu historia, para yo ser conciencia 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 Si aquí estamos tus hinchas, siempre contigo, en las buenas y en las malas ¡Oh no! ¡Así, así, así, sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete!